¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Creo que muy bien. Hoy acá les traigo oficialmente la última versión de este juego nuevo, se llama Tor. Ya tengo acceso y voy a ir subiendo contenido de lo que ya está en el juego. Tres facciones, cada facción tiene distintas habilidades, armas y bueno, me gustaría saber si lo quieres probar también para pues invitarte algunos tests por allí para que juguemos juntos. La facción que a mí más me gusta es la que se llama Bastion. Tiene una habilidad especial y hoy vamos a comenzar a probarlos. La habilidad especial es que puedes recuperar HP, que es durabilidad, si no pierdes completamente la vida. Ya lo vas a ver en pantalla para que lo puedas entender mejor. Configuraciones puedes hacerle, pero muy básico la sensibilidad. Estoy acá como en 2.4, la puedes aumentar un pelín, pero yo de por aquí no me paso. Y le puedes colocar el nombre que tú quieras porque está en fase beta, si. Es un beta que podemos ir testeando poco a poco. Ok gente, hay un solo mapa aquí por lo que te puedes encontrar y todo el mundo va a tener lo mismo si utiliza la misma facción. Yo me voy a concentrar en las dos arañas, si no, si no los pierdo muy rápido porque es lo que más me gusta, si. Fíjate, de verdad que el juego se ve hermoso, tengo que admitirlo. Se parece mucho a Battle of Titans en su dinámica de movimiento, pero el juego a mi parecer está grandioso. En esta fase beta, en mi dispositivo no escucho el juego, si. Las animaciones en PC quizás si ya se escucha, pero bueno, yo lo estoy usando en celular porque es como me gusta jugar. Es la misma ofensiva de balizas, es decir, el mismo mecanismo, si. Aquí yo puedo ir disparando estos misiles que te persiguen, pero el daño no es tan abrumador como otras armas que ya estamos acostumbrados, si. Yo voy a tratar de irme por acá y voy a tratar de no perder la araña tan rápido. Fíjate, aquí he perdido bastante vida y estoy recuperando vida también, si. Vámonos por acá. Esta línea amarilla es para moverte sin necesidad de moverte, si. Es como que tiene un impulso allí, no me gusta mucho esa vaina, pero bueno, te lo digo para que sepas. Y déjame dar apoyo aquí al compa que está por allá. Ah, loco, me metí otra vez ahí y aquí hay otro compa. ¿Aquí qué hay? Un enemigo. Yo me imagino que esta vaina es un enemigo, si. Déjame recuperar esta baliza porque si no, te he hecho un cuento. Yo tengo una habilidad especial que es una torreta, mira donde la puse. Ella causa daño al enemigo, obviamente, y está súper chida porque dura unos segundos, activa y luego tienes acceso. Pero el enemigo también puede destruir esa torreta, si. El daño no es excesivo, abrumador, como te estoy comentando. Y me encantan estas arañas, de verdad que están súper, súper geniales. Es la facción que más me gusta, pero voy a ir probando todas. Fíjate que aquí estoy recuperando un poquito de vida. Mira como me dice que tengo 22 y voy a 23, etc. Lo otro es que los daños, pues, no he sentido ningún arma que haga muchísimo más daño. Pero si hay armas que como que se ven más bonitas las animaciones. Todo depende de los gustos. Hay algunos lásers. Hay metralletas. Verga, todo el mundo está aquí en el medio. Todos los enemigos, ¿no? Sería muy bueno situar una... Uf, déjame esconderme aquí. Situar ahí una... Un arma de estas. Uf, lo comía. Ese es como un sniper. Aquí me voy a cubrir porque todos están jugando como... En equipo, ¿no? Entonces, obviamente que me van a matar muy fácil. Porque son muchos contra mí solo. Ok. Vamos a ver. Mi equipo está capturando muy bien las balizas. Hay muchísima gente testeando esto para que sepas. Así que te vas a conseguir con jugadores reales. Pero también hay jugadores... Los bots. Entonces, pues, todo es cuestión de ir probando el juego. Algo que me gusta mucho. Fíjate lo rápido que puedo conquistar la baliza, loco. Ya tenemos aquí. El jefe fue destruido. Me hice allí. Y capturaron la baliza C. O sea, perdimos todas las pingas balizas. What the fuck? Creo que no puedo seguir hablando pistoladas. Porque si no, un poco tú. Bueno, aquí viene uno de mis facción. Ojo, este tiene la misma facción que yo. Déjame sembrarle aquí un hijo. Para que podamos destruirlo, ¿sí? Ojalá que mi hijo me ayude lo suficiente. Perfecto. Aquí pudimos hacerle una kill. Y no creo que pueda llegar tan veloz por esa baliza. Pero sí que sí voy a dar apoyo por acá. Aquí voy a aplicar lo mismo que War Robots. Voy a irme con alguien para tratar de dar apoyo a ese aliado, ¿sí? Es una cuestión de lógica. A ver, este man me va a destruir por completo. Porque está totalmente nuevo, ¿sí? Las cosas como son. Déjame sembrarle un hijo aquí también. Y echarle... Uf, ya me mataron, ¿sí? Y iba a decir, déjame sembrar un hijo. Y echarme para atrás. Pero me mataron. Sackle es el mismo robot. Pero en esta oportunidad tengo otras armas, ¿sí? Todo esto viene por default. No podemos escoger nada porque está en la fase beta. Vamos a ir probando las cosas. Y vamos a ir dando nuestro feedback, ¿sí? Fíjate que creo que son las mismas armas. Creo que me confundí. Creo que son las mismas armas. Pero estas funcionan como más lentas. Déjame ayudar aquí al compa. ¿Sí? Fíjate que eso que tú ves que se me mueve mucho la mira. Es porque la sensibilidad tienes que ir acomodándola, ¿sí? Yo la puse en tres. La estoy probando. Porque cambia demasiado a mi parecer. Es muy sensible, ¿sí? Entonces la estoy cambiando demasiado. Para encontrar la que me guste. Déjame ver si puedo sembrar una... Una... Una torreta aquí. Y ayudar a mi equipo, ¿sí? Ok. Este robot es uno de otra facción. Estos bichos tienen escudos. Se vuelven invisibles. Saltan. Tienen un pocotón de cosas. Habilidades interesantes, ¿sí? Déjame ponerle la cabeza ahí para que esa gente no siga avanzando tan fácil. Y vámonos por este lado que es donde están un enemigo solo. Y mi equipo está completo. Entonces podemos tener mayor presencia y destruirlo, ¿sí? Déjame ver si me puedo ya esta kill. Tengo que acomodar la sensibilidad, gente. Porque siento que la sensibilidad ahorita está peor. La estaba jugando en 2,6. Pero ahorita no me gustó realmente la sensibilidad. Pero bueno, yo sé que es algo que puedo ir testeando y probando, ¿sí? Ahí, déjame ver si puedo meterme lo suficiente. Ser medio troll y que no pueda caminar. Porque este robot tiene un escudo. El robot enemigo, ¿sí? Estoy hablando de robot enemigo. Entonces, déjame ver si puedo hacerle un trolleo allí. Perfecto. Estas arañas a mí me han encantado, ¿sí? Yo estaba probando en estos días Battle of Titans, para ser sincero. Y está bastante chido. Lo único que el juego fue abandonado por los desarrolladores y estas cosas. Entonces, pues, yo sé que este está en pleno crecimiento. Y le voy a dar el apoyo a ver si, pues, podemos seguir creando contenido más adelante del juego. Déjame lanzar unos misiles por allá. Ahí fallé todo, ¿sí? Algo que me gusta de este sistema de mira es que, de repente, el enemigo se puede ocultar. No siempre me dice dónde está el man este. Entonces, he visto que eso me parece bastante interesante, ¿sí? Déjame colocarle el hijo ahí, como para que se entretenga con él. Y yo seguir dándole ataques por otro lado, ¿sí? Ok. Este man como que tiene problemas para movilizarse. Pues, se está moviendo muy mal. Ok. Fíjate que hay un contador de energía y nosotros vamos perdiendo porque ellos tienen 999. Llegaron a 1000 y ganaron, ¿sí? Hay que estar pendiente también de eso porque funciona igualito. Funciona igualito. Gana el equipo que tiene más control de balizas. Vamos a ver los resultados. Yo me hice 508K. Tienen 2000 de daño. Quedé por acá en el top. Aquí me he dado cuenta que es muy importante hacer kills. Y también, pues, importante las balizas, ¿sí? De verdad que está interesante el juego. Me ha gustado mucho. Fíjate que los enemigos están acá con también bastante daño. 500 y pico. Yo fui el que más hizo daño en mi equipo. Pero bueno. Déjame los comentarios. ¿Cómo ves este juego? ¡Gracias!